Si te gusta el video, dale like, suscríbete al canal y comparte. Todo esto ayuda a crecer al canal. Muchas gracias de antemano. Uno de los grupos religiosos extintos que más popularidad ha ganado en los últimos años, sin duda, son los esenios. Ya que han sido relacionados con muchas creencias religiosas actuales, que buscan fundamentar su historicidad y creencias mediante este grupo. Los esenios consistían en una denominación judía del periodo del segundo templo de Jerusalén. Eran un grupo que se asentaba en diversas ciudades. Se enfocaban en la vida comunitaria dedicada a la pobreza voluntaria. La inmersión ritual diaria en la migbe y el ascetismo. Además, la clase sacerdotal esenia practicaba el celibato. Se cree que la etimología del nombre de este grupo proviene de la palabra aramea Gesiim, que significa piadosos. Otros sugieren que el nombre es una transcripción de la palabra hebrea Chitsonim, que en español quiere decir afuera. Esta es una palabra usada en la mishná, la ley oral judía, para describir varios grupos sectarios. Otra teoría es que el nombre fue tomado de un culto de devotos a la deidad griega Artemisa, cuya vestimenta y conducta eran comunes a las del grupo en judea. Según el historiador judío contemporáneo a los sesenios, Flavio Josefo, en sus libros Las guerras de los judíos y antigüedades de los judíos, los sesenios eran un grupo con un buen número de fieles para la época y las circunstancias políticas que enfrentaban los judíos. Los sesenios eran aproximadamente unas 4.000 personas, pero que a su vez eran menos en cantidad que los dos grupos principales que dominaban el judaísmo en aquella época, los perusim y los tzedukim, conocidos popularmente hoy en día como fariseos y saduceos. Según Josefo, tenían costumbres y observancias propias. Elegían a un líder para atender los intereses del grupo y tenían total obediencia a las órdenes de su líder. Además, se les estaba prohibido jurar y sacrificar animales. Portaban armas solo para protegerse contra los ladrones. Se tiene evidencia que los sesenios se sumergían ritualmente en el agua cada mañana, comían juntos después de la oración, se dedicaban a la caridad y la benevolencia, prohibían la expresión de ira, estudiaban los libros de los ancianos y conservaban secretos y prestaban mucha atención a los ancianos de la comunidad. También se sabe que, a diferencia de los saduceos y fariseos, no ofrecían sacrificios en el templo, sino que ofrecían sus propios sacrificios en lugares apartados en donde tenían asentamientos. Para ingresar formalmente al grupo, se estaba a prueba por tres años. Después de la prueba, los miembros recientemente unidos prestaban un juramento que incluía el compromiso de practicar la piedad hacia la divinidad y la rectitud hacia la humanidad, para mantener un estilo de vida puro y abstenerse de actividades criminales e inmorales. Además, transmitían sus reglas sin corromper y preservaban sus escritos. Su teología incluía la creencia en la inmortalidad del alma y lo que recibirían las almas después de la muerte. Los esenios ganaron notoriedad, ya que actualmente se tiene la creencia de que los rollos del Mar Muerto, encontrados en Qumran, una meseta en el desierto de Judea a lo largo del Mar Muerto, fueron de procedencia esenia. Esta creencia es en base al historiador Filo, quien ubicó un asentamiento de los esenios cerca del valle de Qumran. Esta teoría, aunque aún no está demostrada de manera concluyente, pero ha llegado a dominar la discusión académica y la percepción pública de los esenios alrededor del mundo. Se tiene la creencia de que los esenios fueron encontrados, enfrentados y aniquilados por el Imperio Romano, mientras que otros historiadores consideran que se fueron adaptando a los distintos grupos judíos que fueron apareciendo durante el tiempo. Comenta si te gustaría saber más a profundidad sobre los rollos del Mar Muerto, encontrados en Qumran. Suscríbete al canal para más contenido como este. Sígueme en Facebook, el link está en la descripción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!